El Partido Nacional, Alberto Bocasio está por ahí. Alberto, adelante. Bien, muchas gracias Aldo. En la casa del precorio del Partido Nacional. Y la distancia de los blancos está reducida a toda la plana mayor del Partido Nacional, precisamente evocando los 50 años de aquel hito histórico para los blancos. El resonante triunfo de 1958. Triunfo nacionalista, el primero en 93 años, que se debió fundamentalmente a que los blancos votaron juntos bajo el mismo lema. Ahí el papel que jugó el ruralismo fue sumamente importante. Van a hacer uso de la palabra, en un momento, Carlos Julio Pereira, el actual presidente del directorio nacionalista. Luego lo harán los tres precandidatos blancos. Primero, Carmelo Villadín. Luego, Luis Alberto Lacalle. Y finalmente, hará lo propio el doctor Jorge Washington Larrañada. Militantes de ayer, de hoy y del futuro, porque también hay muchos jóvenes acá en este local nacional. Alberto, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento a la sede del Partido Nacional, entonces, donde está sesionando el directorio en este homenaje. Vamos al exterior otra vez, ¿les parece? Bien, Aldo.